Para que vaya, atención, que esté buenísima, atención, va a llegar Pineda, Pineda hacia atrás Y esa pelunda que se mete adentro, ¡gol! ¡Gol! ¡Dilaflendi como un caramanga! ¡Gol! Vamos a ver si de Pineda o de Carlos Ibargüen, autogol ¿Cómo lo vio usted, Carlos Zapata en WinSports, el canal que todos queremos? Bueno, creo que Ibargüen llega a conectar la pelota, ahí lo vamos a detallar O pegó en el defensa, creo que al final pega en el defensa Bueno, lo cierto es que... Loreira Jiménez, filtro esa pelota ahí para que le pegue Guzmán ¡Qué freno! ¡Qué freno de Guzmán! ¡Guzmán! ¡Guzmán! ¡Guzmán adentro! ¡Gol! ¿Y qué gol? ¡Gol! ¡Gol! Para el empate uno por uno Guzmán, el autor, Carlos Zapata En WinSport Bueno, qué calidad de gol, ¿no? Qué magia, qué talento, qué imaginación Qué tranquilidad para resolver Además, qué lujo El gol de la fecha, puede ser Si es que nos llega Algo más sublime Más especial Qué definición, qué calidad Y qué cabeza fría Para resolver En una zona donde habitualmente Se quiere hacer todo muy rápido Se quiere resolver con inmediatez Él se tomó todo el tiempo del mundo Pero nunca renunció al talento Bucaramanga uno, Envigado uno Qué golazo A propósito Va Moreira, va Moreira Llega Guzmán, que le piga Tremendo golazo Tremendo golazo Gol 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 De Envigado Le recibe Moreira Respalda a Guzmán Este la toca una o dos veces La caricia Y la clava para el segundo Envigado Envigado tiene dos Bucaramanga uno Guzmán, el autor Carlos Zapata Miren que los destinos De esta anotación Son muy similares A los de El gol es del empate Comienza la jugada Por zona izquierda Orientación Hacia el otro costado Aparece Moreira Pero aquí Decidió Lo puede liquidar Guzmán Lo puede liquidar Guzmán, Guzmán Gol De Envigado Gol De Jameson Guzmán Un contraataca Rapidísimo Lo inició Durán Lo terminó Guzmán El jugador de la tarde De la noche que marca triplete En Vigado 3 Bucaramanga 1, Carlos Zapata En WinSports Qué calidad tiene Jason Guzmán Incluso la pelota Había hecho un extraño previamente Toca, atención Quintero Chervón Qué golazo Qué golazo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! De la tréptica Bucaramanga German Cardenas recibe una pelota Se acomoda Apunta, piensa y la clava Para el descuento Bucaramanga tiene 2 en Vigado 3 Carlos Zapata en WinSports Bueno, un detalle importante Miren la forma como retrocede ¿No? El jugador Sherman Cardenas Para tener el mejor panorama Para atacar mejor la pelota Y para advertir En dónde ubicar el balón Al segundo palo imposible Para el arquero Tarde-noche De golazos En la ciudad bonita Y este que ilusiona el conjunto Atlético Bucaramanga En búsqueda Por lo menos del empate Porque aún restan 8 minutos Más el tiempo de reposición Y miren cómo son las cosas Hemos preguntado en el número ¿Qué es eso?